Somos la banda callejera muchachos Les presentamos de los temas con sentido Se llama Solita para ustedes chiquititas Se les enviamos ¡Ánimo! Una noche de destrampas decimos ir al antro Una mesa de reservas, unas niñas a mi lado Pero la neta mire a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me siembro otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual el lobo ya está ganado Yo no la dejo solita aunque no la conozca nada más por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome a más pero se está como yo quiero Chiquita, bonita, Dios te quiere aquí, me quiero Pida lo que quieras, yo lo pago aquí, no hay pedo Y soy un cabrón que la molesta aquí, no tiene Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me siembro otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual el lobo ya está ganado Y yo no la dejo solita aunque no la conozca nada más por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome a más pero se está como yo quiero Chiquita, bonita, Dios te quiere aquí, me quiero Pida lo que quieras, yo lo pago aquí, no hay pedo Y soy un cabrón que la molesta aquí, no hay pedo Chiquita, bonita, para todos los chiquititos Se les enviamos con mucho gusto, pura calle muchachos Salucita